El famoso Snyder Cut de la Liga de la Justicia ha sido el foco de atención desde que la versión de Joss Whedon se estrenó en 2017. En mayo del 2020, descubrimos que este corte era real y que se lanzaría en HBO Max. Snyder le dijo a The Hollywood Reporter en ese entonces, "...será algo completamente nuevo, y especialmente para los que han visto la versión anterior, será una nueva experiencia." Con una financiación adicional de 20 a 30 millones de dólares por parte de Warner Bros., Snyder se puso a trabajar usando CGI más actualizado y los aproximadamente 214 minutos de material que tenía, la mayoría de los cuales presuntamente no hemos visto. Es un misterio que aparecerá en esta exclusiva de HBO Max, Lex Luthor, Martian Manhunter, Superman en su traje negro y, por supuesto, el gran malvado Darkseid. "...Lado en la oscuridad, entre las estrellas." El Snyder Cut sigue programado para el 2021, pero ahora tenemos un tráiler completo, cortesía de DC FanDome. Revisemos el nuevo tráiler de La Liga de la Justicia. Siempre supimos que veríamos más de los héroes de lo que ya vimos en el corte teatral, pero no sabíamos cuánto más. Dos de los personajes a quienes esperábamos ver más eran Vic Stone, alias Cyborg, y Barry Allen, más conocido como Flash. Sus historias presuntamente serán exploradas en profundidad. "...¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Ok, no estamos..." Primero, Cyborg. Vemos clips de Vic Stone antes de su accidente, jugando al fútbol americano en la Universidad de Ciudad Gótica. Ese momento se contrasta con una escena de Cyborg destrozando una tumba, tal vez la suya. Pero también hay un momento en el que Vic, con su chaqueta de Centro Universitario, desvía un ataque de misiles con su mano. Y lo más impactante de todo, vemos al padre de Vic, Silas Stone, desintegrándose mientras trabaja en una caja madre. Flash también es explorado mucho más en el Snyder Cut. A los pocos instantes de ver a Barry en el tráiler, lo vemos salvando a Iris West, un personaje que fue eliminado en la versión teatral de La Liga de la Justicia. También hay tomas de Flash corriendo a través de lo que parece ser la fuerza de la velocidad. Por último, también vemos a Barry rodeado de ondas de energía. Alguien dijo por ahí que habría viajes en el tiempo en este corte de Snyder. ¿Será que este momento tiene algo que ver? Aunque Batman, La Mujer Maravilla y Aquaman tuvieron mucho protagonismo en la versión teatral de La Liga de la Justicia, eso no significa que no haya más que ver de ellos. En el caso de Batman, hay escenas rápidas en las que se lo ve peleando con parademonios. Para La Mujer Maravilla, uno de sus grandes momentos consiste en encontrar una misteriosa flecha ardiendo en el suelo. Podrías confundirla con la lanza que Superman usó para matar a Doomsday, pero se parece mucho a una flecha de las guerreras amazonas. En cuanto a Aquaman, parece que su historia no cambia mucho de la versión teatral. Hay unas cuantas tomas de él bebiendo y arrancándose la camisa con rabia, pero el momento más importante es cuando vemos su armadura en el fondo del océano mientras se aleja de Mera. Y si prestas mucha atención, también verás lo que parece ser un rey con su atuendo real, incluyendo un trivente y una corona. ¿Es una nueva versión de la escena de flashback del corte teatral? Ahora hablemos de Superman, porque este tráiler lo muestra con su traje negro caminando por lo que parece ser la nave kriptoniana que vimos por primera vez en El Hombre de Acero. Vemos a Superman en el traje negro otra vez, luchando contra quien parece ser Steppenwolf. Y lo más importante, vemos lo que parece ser una versión diferente del reencuentro de Clark con Lois y Martha luego de su resurrección. Si hay algo que los fans del Snyder Cut han pedido es la aparición de Darkseid, y no es el único villano que vemos en este tráiler. Pero la primera cara que vemos es la de Darkseid. Hemos oído hablar mucho de viajes en el tiempo como parte de esta historia, y parece que veremos un futuro en donde Darkseid destruye la Tierra. En los primeros 15 segundos del tráiler podemos ver lo que parece ser un cuartel de la Liga de la Justicia destruido. Los parademonios rodean lo que queda de una ciudad destruida, mientras las naves disparan los restos de la civilización humana. También vemos a Steppenwolf con su nueva armadura, así como a The Sad, la mano derecha de Darkseid encapuchado. Eso es todo lo que vimos hasta ahora. Y bueno, no vimos ninguna señal de Martian Manhunter, Lex Luthor, ni de las Linternas Verdes, pero no revelarían todo en un tráiler de todas maneras, ¿no? ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.